Nada, eso es muy defífero, ew. Literalmente es muy defífero ir a Bariloche, eh. 100%. Pero yo qué sé. No sé. La puta que te parió. ¿Puedes banear al pilotudo que me puso Vanna a Frank le picó una serpiente? Bánenlo a ese estúpido, boludo. No puedo creer, boludo. Perdí por leer eso. No lo puedo creer. Bánenlo, por favor, se lo pido.